Para simplificar primero vemos si es que estos dos números se pueden dividir exacto entre 2 para lo cual deben terminar en cifra par y como si terminan en par a cada uno entre 2 arriba 84 entre 2 es 42 y abajo 4 entre 2 es 2 queda 42 y abajo 2 y esto también se lee 42 entre 2 y como vemos es una división exacta así que aprovechamos y dividimos 42 entre 2 21 siempre que sea una división exacta aprovecha si lo divides si al principio te hubieras dado cuenta que 84 entre 4 es exacto también de frente hubieras dividido y listo respuesta 21